¡Bienvenidos al sorteo 6045! Estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 21 de enero nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu Raspe y listo en todos los puntos. Apostar, su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche. Conozcamos el ganador. Número 1, 6, 8, 9. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 1, 6, 8, 9. 16, 89 es el resultado. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. El saludo a los apostadores en Marulanda. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.